Soy Gabriela Sánchez y Sánchez de la Barquera, soy mexicana, me llevo ya 11 años fuera de México, me gradué de la Design Academia Eindhoven y a partir de ahí fundé mi estudio que es GsySB, son las iniciales de mi nombre, en ese estudio genero conceptos creativos, desarrollo colecciones textiles bajo mi marca y además diseño colecciones de joyería. Y por otro lado soy in-house designer de Flisco, una marca holandesa que es como lo relativo a Chanel o a Gucci para África en moda. Y ahí hago los estampados. El taller se tituló Ilustración e Identidad Creativa, ilustración más como enfocada a la ilustración personal, como ilustrarse a sí mismo, quién soy yo, cuáles son mis fascinaciones, mis miedos, mis debilidades. Identidad creativa precisamente como consecuencia de eso, o sea, como qué me hace a mí especial como diseñador o como creador diferente a los demás, teniendo un enfoque muy sensorial y muy abstracto a cómo comunicar una colección creativa. En ese taller lo enfoqué a gente creativa, como sin importar en qué disciplina estás dentro de la creatividad. Para mí lo más importante fue que la gente saliera del taller segura de sí mismo, sabiendo exactamente qué lo hace sentir seguro. O sea, no seguro de mí mismo porque sí, pero seguro como consecuencia de yo ya me conozco y sé que soy bueno y sé que quiero y por eso lo sé presentar además muy bien y después acabar como con un archivo. Para mí era muy importante que se fueran con un archivo digital listo para enviarlo a donde tuvieran que enviarlo, a una revista que los pudiera publicar para ilustrar o a una tienda en alguna colonia en México para poder vender su ropa o mandarlo a una feria de diseño para ver si les dan un espacio de exposición y como generar archivos fuertes y únicos. El paso número uno es, y fue también durante el taller, una biografía muy personal que te hace especial. Como en mi niñez creo que lo más importante es el tiempo que mi abuelo me dedicó y me enseñó a dibujar. Como detectar fascinaciones y aberraciones y hacer una lista, mucho de sentimientos, como que invité mucho a la gente a sentir, porque al final tenemos una vida, tenemos 80 años y hay que disfrutarla. Yo creo que cuando estamos perdidos y somos independientes creativos, si tienes muy mapeadas tus fascinaciones, siempre vas a poder generar algo. Tratar de escanear eso en cada quien y escoger una disciplina. Ese seguirá el siguiente paso. Después generar un mood board, que para mí el mood board es súper importante, tanto personal como en la metodología ya más independiente creativa, como de objeto. Yo creo que a donde atacas va más enfocado si te conoces bien. La manera en que yo entiendo el diseño de autor, yo lo expliqué un poco como con mi trayectoria. Es algo que hace al creador diferente de los demás. Pueden ser cosas como muy básicas, que ves dos dibujos y sabes que uno es mío y otro es de él, pero también como encontrar tu truquito, pero sin caer en el vicio de repetirte a ti mismo, pero es decir, esta persona es muy buena combinando lo low-tech con high-tech. Y es como el pionero en hacerlo o es de los únicos que lo hace. Y lo hace de tal forma que ya generó un mundo alrededor suyo. Yo creo que lo ideal sería que todos estuviéramos muy alineados y entonados con nuestro mejor talento. Gracias.